Bueno, el principal problema que hay con la parte de planes de pensiones en España es que no hay asesoramiento, no hay gestión. Pues cualquier oyente que nos esté escuchando se habrá dado cuenta que lleva con su plan de pensiones 4 o 5 años sin ganar mucho dinero y nadie le ha llamado, tiene todo su dinero en un plan de pensiones. Esto es otro error que comete la mayoría de los ahorradores en planes de pensiones. Tenemos una cartera de fondos de inversión y la gestionamos, tenemos diferentes fondos de inversión, uno de renta variable europea, otro de renta variable americana, renta variable emergente, mineras de oro y sin embargo en planes de pensiones lo tenemos todo en un único plan de pensiones que además no movemos y llevamos sin moverlo 4, 5, 3 años, 6 años. Claro, luego nos asombramos de que no hay buenos resultados. El problema es que los bancos o las entidades no asesoran sino que colocan producto. Tienen 5 o 6 planes de pensiones, te colocan uno y se olvidan de ti. Sin embargo con los fondos de inversión sí hay gestión, con las acciones sí hay gestión. Este es el principal problema que hay en los planes de pensiones. Las personas suelen pensar que como es un dinero que van a recuperar cuando se jubilen con 65 años, pues hay que dejarlo ahí y ya está. Pero el dinero hay que moverlo porque en los planes de pensiones hay una diferencia muy importante de rentabilidad. Por ejemplo, este año en renta variable europea tienes el Mundiplan Audaz Europa que te está haciendo un 15% y tienes fondo mutuo a renta variable Europa que te está haciendo un 4,5%. Es una rentabilidad en prácticamente 11 meses de más del triple. Pero es que esto pasa en diferentes planes de pensiones. Hay entidades que tienen planes de pensiones mucho más rentables que otras. Y es importante conocer qué planes de pensiones son los más rentables para tenerlos en cartera y sobre todo diversificarla. No trabajar con un asesor que te coloca lo que tiene en el banco y que nunca te llama, sino trabajar con un asesor que tiene diferentes alternativas de inversión, que trabaja con los diferentes bancos y que te ofrece o te selecciona el mejor plan de pensiones de cada entidad. O al menos el que ha sido más rentable durante los últimos cinco años. Por lo menos ahí sabes que estás haciendo lo correcto y tienes, digamos, más posibilidades de ganar dinero a corto y medio y largo plazo. Para que no perdamos dinero con nuestro plan de pensiones, si se reduzca ese porcentaje de españoles que pierden dinero con su plan de pensiones, o seamos uno de ese 30% que sí gana dinero con su plan de pensiones, ¿cuál es la propuesta que nos hace Velaria Inversores? Bueno, lo que nosotros hacemos principalmente es hablar con cada uno de los clientes que tenemos y pedirle, bueno, pues muchos datos. Uno de ellos es la rentabilidad que queremos generar, media, durante los siguientes años y la volatilidad que estamos dispuestos a asumir. A partir de ahí, hacemos la selección de los mejores planes de pensiones de mercado. ¿Qué hacemos? Nos vamos a Renta Variable Americana y vemos quién lo está haciendo en Renta Variable Americana mejor durante los últimos cinco y diez años. No solo por rentabilidad, sino también por riesgo. Y si pensamos que la Renta Variable Americana va a seguir haciéndolo en el mismo sentido los siguientes años, le damos un peso específico a ese plan de pensiones. Lo que no hacemos es poner todos los huevos en la misma cesta. Diversificamos. Cada plan de pensiones tiene un peso específico. Cada zona geográfica tiene un peso específico. Y si creemos que un plan de pensiones, por ejemplo, ya ha dado una rentabilidad muy alta en este año, imaginemos que ha dado un 20% y tenemos otro plan de pensiones que solo ha hecho un 5%, cerramos o cambiamos o vendemos esa participación que está en positivo y trasladamos al plan de pensiones que no ha hecho una rentabilidad muy alta y que, por tanto, ha dado una rentabilidad del 25% y Renta Variable Europea que nos estaba dando un 7%. Siempre podemos coger los beneficios de la Renta Variable Americana y trasladarlo a la Renta Variable Europea cuando creamos que la Renta Variable Europea va a empezar a recuperar posiciones. Entonces, tenemos el capital diversificado y eso nos da mucho juego a la hora de gestionar la cartera, de moverla, de hacer un seguimiento. Es importante diversificar. Y además, por ejemplo, en Renta Variable Americana, en España, el mejor plan de pensiones en términos de rentabilidad de riesgo lo tiene Santander. Pero en Renta Variable Europea lo tiene AXA. Nosotros sabemos qué plan de pensiones en cada zona geográfica lo hace mejor en cada entidad. Sabemos qué entidad tiene el mejor plan de pensiones en cada zona geográfica. En AXA, por ejemplo, es el Mundiplan Audaz Europa, que es el más rentable este año. Pero en Renta Variable Americana estamos hablando de Santander. Entonces, lo que hacemos es darle al cliente cada plan de pensiones de cada entidad que creemos que lo va a hacer mejor por datos estadísticos, como, por ejemplo, rentabilidad, riesgo, diversificación de la cartera y unos tantos más que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar el plan de pensiones. Me quedo con tres claves. Dime si añadimos alguna más, Javier, la importancia de diversificar, de gestionar la cartera y de hacerle seguimiento, que es algo que no es muy habitual en nuestro país. ¿Dónde podemos obtener más información? ¿Dónde podemos encontrar a Velaria Inversores? Bueno, puedes llamar al teléfono 911-610031 o entrar en velariainversores.com, en la zona de contacto, y ahí, bueno, cualquier persona que quiera que le ayudemos con su cartera de planes de pensiones nos puede llamar, le echamos una mano, construimos la cartera y mejoramos la rentabilidad que está generando hasta el momento. Pues las claves para no perder dinero, al contrario, obtener rentabilidad con nuestro plan de pensiones, con Velaria Inversores.